Nosotros en este momento, nuestra prioridad es el poder trabajar en prevención, es el objetivo principal. Veremos lo que sucede más adelante. Es necesario que todos los ciudadanos de Guayaquil puedan tener su vivienda en buenas condiciones, que caminen hacia la regularización y ese es un compromiso que tenemos como Alcaldía Ciudadana de Guayaquil. Hemos hecho un trabajo coordinado no solamente desde la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, hemos buscado el apoyo de organismos internacionales, apoyo técnico, humanitario, logístico y del mismo modo también encontrado el respaldo en nuestras direcciones, en diferentes empresas municipales, para que dentro de sus competencias puedan realizar algunos trabajos como son los de limpieza de canales, limpieza de alcantarillas, de esteros, tener también los procesos de vacunación para nuestras mascotas, para evitar posibles enfermedades, también trabajando con nuestras brigadas de salud para brindar ese tipo de servicios y los primeros auxilios a nuestros ciudadanos y del mismo modo coordinando los albergues temporales para que puedan estar. En este momento tenemos nueve albergues temporales habilitados. ¿Cuántas personas estarían albergando ahí? Bueno, aproximadamente el número estaría ascendiendo a más de cerca de mil personas de diferentes sectores de la ciudad, especialmente de la zona norte de Guayaquil y de ciertos sectores del suroeste, que van a ser los sectores que hemos previsto a través de la gestión de riesgos, que vayan a ser los más afectados por inundaciones o deslizamientos. ¡Gracias!